Clash Mini A una noticia de Clash Mini ¿Como te quedas si te digo que Clash Mini ha respondido todas las preguntas que le habéis hecho? ¿Cuándo sale Clash Mini? Señores y señores tenemos nuevo truco de Clash Mini Ya somos más de sus suscriptores Muchísimas gracias a todos por estos mil suscriptores Clash Mini ha cambiado mucho y ha habido muchas programaciones de Colmevia Con los mimis que van a estar en la beta Pues por fin ha llegado ese día en el que puedo anunciar oficialmente Que ya hay anuncio de la beta que es lo que vamos a ver ahora Antes que nada digámosle adiós al elixir este de aquí Nadie se pensaba que era así seguro Estos eran los mazos con los que jugamos Segundo episodio del Small Tag Hemos remontado un 2-0 Somos mis suscriptores Un mazo que tiene el nuevo héroe Un mazo que tiene el nuevo héroe Un mazo que tiene el nuevo héroe